Se va a conocer la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy, ustedes saben, ese nene del cual tanto hablamos que se convirtió, se convertirá si la política reacciona en una ley de protección a los niños. Y nosotros aquí en América Noticias muchas veces dijimos, ¿y la jueza? ¿y la jueza que intervino y que le dio la tenencia a la madre, a su pareja, que son las que terminaron violando y matando a ese pobre nene, pisoteándolo en el piso, pateándolo de maneras horribles? ¿Qué tuvo que ver? ¿Fue tan exigente con la madre? ¿Le hizo un ambiental como le hizo a los tíos, a los que tenían la tenencia y les sacó finalmente la tenencia de Lucio? Ahora hay diferentes voces que desde la Pampa están pidiendo, Martín, que a esa jueza la destituyan. Exactamente, hay ya presentada una denuncia penal de una ONG contra Ana Clara Pérez Ballester, que es la jueza del juzgado número uno de familia de General Pico y muy probablemente en algunas semanas se presente también un proyecto de juicio político contra la magistrada. Ahora, nosotros tenemos para compartir con ustedes el paso a paso de cómo fue la historia de la tenencia de Lucio y para contarles también cuál fue la injerencia de la jueza en esa situación. Lo cierto es que, como nosotros veníamos contando, desde junio del año 2019, Lucio vivía con los tíos paternos, con Maximiliano Dupuy y con Leticia Hidalgo. Y Lucio vivía en una familia que lo quería, vivía en el seno familiar de una familia muy, muy amorosa. La de sus tíos. La de los tíos. Cuando Lucio va a vivir con los tíos, se firma un acuerdo que decía que Lucio se quedaba con los tíos porque el papá, porque Cristian, vivía en Luján, porque laburaba ahí en Luján, y que la madre Magdalena iba a poder recuperar la tenencia una vez que consiga trabajo, que tenga un hogar para Lucio y que tenga los medios suficientes para mantenerlo. O sea, cuando cumpla determinadas condiciones, ella iba a poder acceder a tener la tenencia. Exactamente. El primero de julio de 2020 comienzan las visitas de Magdalena Espósito, de la madre de Lucio, que vivía en Santa Rosa, a General Pico, donde Lucio vivía con los tíos. Y empieza, además, a reclamar la tenencia. Dice, ya conseguí un trabajo, vendía tortas, ya tengo un hogar, alquilaba un departamento, tengo una pareja estable, Abigail Paez, por lo tanto, quiero que Lucio vuelva conmigo. ¿Alguien hizo un ambiental ahí? Ahí no. Los tíos dicen, no, no quiero dártelo, porque yo sé que acá Lucio está bien. Y la verdad que Lucio acá ya tiene su pieza, tiene sus amiguitos, va al jardín, no queremos dártelo. Lo cierto es que la jueza en ese momento dice, bueno, hagamos una cosa. Entonces, ahí, por algo, no es que solamente Lucio estaba bien, sino que algo desconfiaban de la madre. Algo desconfiaban. Algo desconfiaban. Entonces, este es el punto donde uno dice, porque no es solo por perversión de no querer entregarte al nene que es mi botín de guerra. Algo desconfiaban. Algo evidentemente sospechaban. Lo cierto es que Magdalena, la jueza dice, Magdalena puede visitar a Lucio una vez cada 15 días los fines de semana. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Cada vez que Magdalena Espósito visitaba a Lucio era con un escándalo policial. Hacía denuncias de que a Lucio lo maltrataban, de que a Lucio le pegaban. Aparecía con la policía en la casa de los tíos de Lucio. Los policías separaban a Lucio y le preguntaban si estaba bien, si alguien lo había golpeado. Lucio respondía siempre que no. O sea, ya un montón de antecedentes como para decir qué está pasando acá. Por lo menos no es un caso habitual como el ojo acá. Exactamente. Eso sucedía todo el tiempo. La jueza también autoriza que a partir del 31 de julio la madre podía llevarse a Lucio a Santa Rosa, quedárselo el fin de semana y después devolverlo. Casualmente, en ese julio, recordemos que estábamos en pandemia, la madre se lleva a Lucio y se prohíben los viajes entre ciudades adentro de La Pampa. Entonces Lucio ya no pudo volver a Santa Rosa con los tíos. Y en ese momento los tíos pelearon para que Lucio vuelva con ellos hasta que en un momento los tíos de Lucio tuvieron a dos hijitas, a dos mellizas, y la verdad que entendieron los tíos de Lucio que la situación de que cada vez que Magdalena llegaba con la policía era muy estresante para ellos, para las bebitas recién nacidas y sobre todo para Lucio. Me intriga saber si en ese proceso hay alguna charla en donde el tío o la tía puedan decirle a la jueza, mirá, atención porque pasan estas cosas, atención porque la cosa no es fácil con la mamá. Todo el tiempo. Porque esa charla tiene que haber existido. Y vos como jueza, ¿qué haces? Bueno. Nada, señor, cállese. O sea, o mandás a investigar el caso. Bueno, ahí está. Imaginate que si ellos se querían quedar con Lucio y no querían dárselo a la madre, por algo era. Lo cierto es que ante esta situación donde los tíos pensaron en Lucio y dijeron la verdad que Lucio sufre esas situaciones tan estresantes que es que la madre venga con la policía, que haga denuncias, que se escuche gritos en la puerta, el 28 de agosto del 2020 los tíos firman la sesión de la tenencia para Lucio y el 4 de noviembre la jueza homologa esa tenencia. Ahí en el camino, atención, porque al tener a Lucio tenía, calculo, que la Asignación Universal por Hijo y tenía el derecho a que le paguen alimentos. Sí, seguramente, también. Porque digo, esta es la parte perversa. Tener al pibe no es solo tener, criar un hijo, sino que hoy por hoy hay muchas veces, y lo vemos en cantidad de litigios en tribunales, que se reclaman la tenencia porque tener al pibe es tener la cuota de alimento y también la Asignación Universal por Hijo. Ahora, fíjense una situación. El 4 de noviembre la jueza homologa el acuerdo y Lucio se queda viviendo porque ya estaba viviendo en Santa Rosa. Del 4 de noviembre al 26 de... Del 4 de noviembre del 2020 al 26 de noviembre del 2021, cuando Lucio es asesinado, no se hace ningún estudio para saber cómo estaba Lucio. Cuando vos preguntás, la fría letra de la ley dice no estaba obligada a ser un socioambiental y no estaba obligado a realizar ningún informe. Pero no era un caso normal. Nadie estaba obligado a hacer nada. No estaban obligadas las maestras, no estaban obligadas los de la historia clínica, los médicos. A las juezas de familia siempre se les pide un poco más, porque no están hablando de delincuentes, están hablando de nenes de 5 años. Y por eso vuelvo, no era un caso normal. No era un caso normal. Si me decís que la familia está todo bien, que hay una disputa que tiene que ver con quién trabaja lejos, entonces se acomoda al niño. Pero este no era un caso más, no era un caso normal. Está la doctora Mariana Gallego con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas dudas que tienen que ver con esto. ¿Cómo son estos trámites? ¿Realmente la justicia le da la razón a la madre porque es madre? ¿Qué pasa con la opinión del padre? ¿Alguien escucha cuando se plantean? Guarda que hay violencia, guarda que hay antecedentes de violencia. ¿O por qué la burocracia judicial hace que todo sea tan tortuoso y cosas de sentido común no se hacen? ¿Por qué todo lo que nosotros pensamos que se debe hacer no ocurre en el día a día? No ocurre. Una cosa es lo que está en el libro, otra cosa es lo que pasa. Y con la doctora Mariana Gallego vamos a hablar en instantes en América Noticias sobre esto. ¡Gracias! ¡Gracias!